El Ministerio de Cultura ha distinguido a Artur Barrio con el Premio Velázquez de Artes Plásticas 2011, dotado con 125.000 euros. El jurado ha galardonado al artista por una obra que produce una relación con las situaciones políticas y sociales, por la universidad de su lenguaje, el uso de materiales no convencionales, crudos, perecederos y degradables. Su trabajo, desarrollado a través de acciones, performance, instalaciones o vídeo, explora lo efímero y lo transitorio, interesándose por los efectos simbólicos y la aparición de una belleza inesperada. Gracias por ver el video. ¡Gracias!